... ¿Qué tal? Bienvenidos a Historia de nuestro cine. Esta noche vamos a ver una película de Francisco Regueiro, un director admirado por grandes como Buñuel y un maestro de la crónica negra y surrealista de la España de posguerra. Fernando Rey ya había trabajado con él en dos ocasiones, en Padre Nuestro y Diario de Invierno. Madre Gilda sería su última colaboración. Hola, Manolita. Hola, mamá. Ya veo que habéis empezado otra vez la partida sin mí. No os puedo dejar solos. El mus es la anarquía dentro de un orden. Es la ley. ¿Quién ha hecho la ley? ¿Quién? ¿Y quién eres tú para hacer una ley? Caudillo. Francisco Regueiro era un director con una visión muy particular del mundo y de la vida. Jordi Costa, bienvenido a Historia de nuestro cine. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Con qué se van a encontrar esta noche los espectadores? Pues se van a encontrar con una película muy desconcertante, arriesgada, única y la verdad es que a veces bastante alucinógena, ¿no? En realidad, bueno, Francisco Regueiro contó con la colaboración de Ángel Fernández Santos, como escribieron el guión juntos, y aquí lo que proponen es con el telón de fondo del estreno de Gilda en nuestro país, una especie de visión en clave onírica y con toques de desperpento de los primeros años de victoria franquista. A la primera imagen de la película es un escarabajo pelotero que forma una bola de excrementos. Muy simbólico, ¿no? Y eso es un, claro, el símbolo que determina toda la película, porque muestra a esa España de posguerra como un estercolero, ¿no? El título ya nos lleva a Gilda, cine dentro del cine, lo vemos en esta película, y tú comentabas, ¿no? El estreno de Gilda, lo que provocó, el escándalo que provocó aquí en España, que también está reflejado en esta película. Sí, totalmente. Fue un estreno muy sonado. La película se estrenó el 22 de diciembre de 1947. Hay muchas anécdotas alrededor de ese estreno, ¿no? Entre otras cosas, se dice que en la noche de estreno en Madrid hubo un espectador enfadado que tiró un tintero contra la pantalla, manchándola. Enfrente de los cines, se solía reunir gente cantando el canal Sor, o señoras rezando el rosario, intentando disuadir a la gente de que no entrara. El personaje de Rita Heibor era como una especie de paradigma de la mujer pecadora y de todo, de una influencia extranjera perniciosa para esa España que se quería, pues eso, como pura y nacional católica. Y, bueno, por supuesto, eso no hizo que la gente dejara de verla, sino que incrementó el poder de fascinación de ese mito erótico. Esta semana ya sabes que el hilo conductor de historia de nuestro cine es Fernando Rey. En esta película aparece en la última parte, pero es, podríamos decir, la guinda del pastel de la película, ¿no? Exactamente. Fernando Rey es la guinda del pastel y la clave para interpretar el sentido de toda la película. Y es hasta tal punto clave que me vas a permitir que no te desvele demasiado sobre ese papel. Yo creo que es mejor que los espectadores lo descubran, pero basta de decir que, de alguna manera, es un personaje que encaja como un guante con esa figura patriarcal de autoridad que podía encarnar perfectamente Fernando Rey en los últimos tramos de su carrera. También, bueno, hay que recordar que es un actor fetiche de Luis Buñuel y Francisco Reguero, de alguna manera, desciende del tronco de cine español transgresor, provocador irreverente que, de alguna manera, fundó Luis Buñuel. Yo vengo de la pintura y en el Museo del Prado hay grandes cuadros, hay grandes dictadores pintados por grandes pintores, ¿no? Y, sin embargo, existe una belleza en ellos y es a lo que aspiro yo. ¿Y qué me dices de esa interpretación de Juan Echanove en esa caricatura de Franco que, además, le valió el Goya? Le valió el Goya y le valió también la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián. Realmente, lo que más llamó la atención de la película fue esa interpretación de Echanove y podríamos decir que culmina una cosa que ya estaba ocurriendo en el cine español de esos años, que era tratar la figura de Franco de otra manera. Lo había hecho Juan Diego en Dragón Rapide, donde veíamos un poco la intimidad de Alcoba, del generalísimo y era una intimidad como también ridícula. También, bueno, está la película de Mercero, de Espérame en el cielo, que habla de uno de los mitos populares alrededor de Franco, que es la existencia de un doble, que es una idea que retoma Madre Gilda. Y aquí Ángel Fernández Santos y Reguiro van un poco más lejos, miran, levantan un poco la alfombra de esa imagen oficial y descubren, pues eso, una especie de caudillo infantilizado y patológico. Pero también hay que decir en favor de Juan Echanove que su caudillo no es únicamente una figura ridícula, también es una figura conmovedora y una figura dramática y casi trágica. Es un papel realmente con muchas capas. He vuelto a refrescar en la memoria el trabajo que de Franco hizo Juan Diego en Dragón Rapide. Hay cosas que Juan Diego descubrió en ese personaje que a mí me sirvieron de caminos que desde luego ya no tuve que volver a trazar, sino siguiendo por ahí y luego intentar llevarlo yo a mi terreno psicológico, a ese personaje de un comportamiento muy especial que yo quiero hacer. Gracias Jordi por habernos situado tan bien en Madre Gilda. A ver, ¿qué les parece a los espectadores? Vemos ya esta película que a día de hoy no deja de sorprendernos de principio a fin por ese humor corrosivo, por sus audaces propuestas y por esa caricatura que hace de Franco. Atentos a la memorable escena final que protagoniza Fernando Rey. Después hablaremos de toda su trayectoria con los directores Manuel Gutiérrez Aragón y José Luis García Sánchez y con los historiadores José Luis Castro de Paz y Luis Pares. Les esperamos.